I'm going to share you the link of the attendance, ¿ok? Les voy a enviar por acá el link de la asistencia. Recordemos que asistencia en inglés se dice attendance, ¿ok? Por acá se los compartí, vamos a firmarlo. Por favor, no nos demoramos nada. Si están desde un computador, pues es muchísimo más fácil. La idea es que la asistencia se firme durante la hora de clase. Si mucho, pues bueno, después si te lo pueden firmar, hora de las tres pasaditas. Pero la idea es que quede cerca a la hora de clase. Porque si lo firman después, de pronto, pues hay veces que se les olvida y lo firman en la noche o al otro día y ahí sí se empieza a descontrolar un poquito la asistencia. Entonces, por eso les comparto por acá el link. Si están desde el celular, no hay problema. Al final de la clase la podemos firmar. Si están desde un computador, podemos ir, firmar la asistencia y volvemos a clase. ¿Ok? No nos demoramos nada. Gracias, Adri. Lady. Ok. Remember, today's class is going to be a review class. La clase del día de hoy es una clase de repaso de los temas de la semana. Sin embargo, esta semanita pues estuvimos tomando unos datos, entonces no adelantamos mucho tema. Por lo tanto, el día de hoy vamos a trabajar en el genitivo sajón. Vamos a terminar este tema. Y vamos a, si nos queda tiempo, a trabajar un poco el repaso de las profesiones. Yes, professions. So, mientras van firmando acá la asistencia, vamos a empezar con un pequeño ejercicio por acá. I'm going to share the screen over here. Ok. Students, are you seeing the images? Yes? Estamos viendo la presentación, estas imágenes por acá. Ok. Perfecto. So, remember. When we want to say the name of a person, and in this case, characters, these characters, cuando queremos decir el nombre de un personaje en este caso, debemos especificar si es hombre, his name is, recordemos, his name is, si es un hombre. For example, his name is Camilo, his name is Mario, his name is Felipe. Yes? Pero, si es una mujer, her name is, ok? Her name is, her name is Camila, her name is Lady, her name is Estefanía. Yes? That, in Spanish, is, su nombre es. Pero, en inglés, toca especificar si es para un hombre, utilizamos la estructura del primer renglón. Si es para una mujer, utilizamos la de la segunda. Ok? So, we are going to begin with this activity. This is very easy. You are going to tell me the names of these characters, yes? I need a volunteer. Una voluntaria que me quiera decir los nombres de estos personajes, utilizando esta estructura. His name is, her name is. His name is Juanjo. Yes, Jenny, thank you. His name is Patricio. His name is Patricio. Yes, this one. Yes. Yes. This one. No, no me se va. Bob Esponja, do you remember? Si, si. Bob Esponja. And this one. What is her name? Do you remember? Her name, no? That's Arinita. You don't remember? What is his name? His name. His name, Calamardo. Very good. His name is Calamardo. This one. What is his name? Calamardo. Oh, yes. Yes, and this one. His name, Don Cangrejo. Very good. His name is, remember, his name is. This one. His name, Calamardo. His name is Gary. And the last one, this one. What is his name? Do you remember? No? No, no, no remember. I don't remember. That begins with P. Planton. Yes, his name is Planton. All right. We continue over here. Another volunteer. Estos son más fáciles. They are easier. So, a volunteer to tell me the name. Stefa, do you know the names of these characters? Yes, very good. His name is Donald. Her name? Her name is Daisy. Very good. Yes. Her name? Her name is... Minnie. Yes, Minnie. Her name is Minnie. His name? His name, Mickey. Very good. His name is Mickey. This one? His name is... No, no me acuerdo. That is Pluto. Yes. And his name? Do you remember? No, no sé el nombre. That is Goofy. All right. Thank you, Stefa. We continue. These characters. Do you know these characters? The name of these characters? Yes? Recordemos. Utilizamos his name is... Cuando vamos a decir el nombre de un hombre. Her name is... Cuando vamos a decir el nombre de una mujer. Okay? Students, do you know these characters? What is his name? What is his name? His name is Groot. Very good. His name is Groot. This one? His name is Thor. Thor. Very good. And this one? His name is Ironman. Very good. Very good. Yes. Perfect. And the last image. Another volunteer. Here. Do you remember? No se ve la pantalla. No se ve. No se ve. No voy a ir a second. Thank you. Voy a ir a second. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Now, yes? Yes. Ahora sí. So, the last volunteer. El último voluntario. Que me diga el nombre de estos personajes. In English. His name is... Timmy Turner. Very good. Her name is... Her name is... Wanda. Very good. And his name... His name is... Cosmo. Very good. Yes. Perfect. All right. Thank you very much for participating. So, remember. Now we are going to continue with the review. Yes. I'm going to share the screen over here. Recordemos que los viernes es clasecita de repaso. Sin embargo, pues, esta semana no vimos muchos temas porque estuvimos llenando unos datos de las personas que obtuvieron membresía. Chicos, si de pronto alguno de ustedes adquiere una membresía en estos días, por favor me hablan a mí para poder actualizar la base de datos. ¿Sí? Para actualizar la base de datos de las personas con membresía. Bueno. Voy a compartir por acá entonces. The document. Yes. The Saxon Genitive. Yes. This is the review. Remember. Review. Repaso. Yes. Estamos viendo el documento. Yes. Okay. Yes, teacher. Thank you. All right. Recordemos entonces. Un pequeño repaso acá. The Saxon Genitive. Es la estructura que encontramos en las oraciones. ¿Cómo? Cuando vemos una apóstrofe. Una apóstrofe solita. Or apóstrofe S. Yes. Cuando nos encontramos con estas estructuras. Esto quiere expresar possession. Yes. Quiere expresar posesión. En nuestro idioma en español, esto es el equivalente a la palabra de. Los zapatos de Juan, la camisa de María. ¿Sí? En nuestro idioma vendría significando de. Right. Ahora, ¿cuándo utilizar apóstrofe y cuándo utilizar apóstrofe S? That is very easy. Here we have this example. The boys bicycle. Remember, that is. La bicicleta de el niño. La bicicleta de el niño. The boys bicycle. Right. El personaje o la persona que esté acá posee lo que hay acá. Recordemos, este es el orden en inglés. La persona que esté acá posee lo segundo. Right. This is the order. Porque si lo hacemos al revés, nos va a quedar una oración sin sentido. Entonces, debemos recordar el orden. El personaje que esté acá posee lo que haya en el segundo lugar. Yes. In this case here. So, este personaje es un personaje singular. ¿Sí? En este caso es un sustantivo. Recordemos nouns. Quiere decir sustantivos. Es un sustantivo singular. Yes. The boy. Uno solo. Yes. El niño. Uno solo. Por lo tanto, añadimos apóstrofí es. Cuando es un sustantivo singular, añadimos apóstrofí es. Right. Here. Cuando vamos a hacer oraciones con genitivo sajón. ¿Sí? Entonces, el orden, ¿cómo nos quedaría? Subject. Sujeto. Parte de la posesión. Y objeto. Subjeto. Subjeto. Parte de la posesión. Y objeto. Yes. This is the order. So, remember. Si el personaje que está acá o el sujeto que está en este lugar es singular, añado apóstrofí es. Ahora, es diferente cuando el sujeto es plural. The boys. Acá ya es plural. Los niños. Entonces, cuando yo ya tengo plural nouns, sustantivos plurales, ya no puedo agregar apóstrofí es. No. Debo agregar solo apóstrofí. Just the apóstrofí. Right. ¿Por qué? Primero, porque este sustantivo es plural. Y segundo, aparte de ser plural, termina en S. ¿Sí? Entonces, yo no puedo poner apóstrofí es, sino solo la apóstrofí solita. Right. So, we say, the boys, bicycles, that is, las bicicletas de los niños. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden, esto ya es plural. That is plural. That is plural. Students, questions, doubts until here. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Ok. Bueno. Este cuadrito nos va a explicar una de las excepciones. Realmente no es una excepción, sino que hay que comprender por qué utilizamos apóstrofí es con plural nouns. Recordemos entonces que en inglés, como en el español, hay unas palabras plurales que no necesariamente terminan en S. No necesariamente terminan en S. Tenemos entonces children. Children quiere decir niños. Esto es plural. Niños. Plural. Ni. Acá yo no tengo S. En esta palabra no hay S al final. No hay S. Estos sustantivos que son plurales y que no tienen S se llaman irregular plural nouns. ¿Sí? Entonces, este tema lo vimos hace como 15 días más o menos, en donde vimos los sustantivos. Los sustantivos. ¿Vale? Que hay muchas reglas para formar sustantivos y hay unos sustantivos irregulares. En este caso, estos sustantivos que son plurales, pero que no tienen la S como el caso de Boyce. ¿Sí? ¿Qué pasa en este punto? Como son plurales, pero no terminan en S, yo simplemente agrego apóstrofe S. ¿Sí? So, the children's bicycles, that is, las bicicletas de los niños. Recuerden, ¿cuándo pongo apóstrofe? Uno. Cuando es un sustantivo plural, los niños. Y dos, aparte de ser plural, tiene que tener una S al final. ¿Ok? Singular noun. Acá tenemos, singular noun. Sustantivo singular. The producer. El productor. The gear. La niña. Jane. Este es un nombre propio. The bag. La maleta o la bolsa. Todos estos son sustantivos singulares. Al ser singulares, voy a utilizar apóstrofe S, apóstrofe S, apóstrofe S, apóstrofe S. ¿Sí? So, the producer's job, that is, el trabajo de el productor. ¿Sí? The gear's hair. Students, how do you say the gear's hair in Spanish? What is that in Spanish? El cabello de la chica. Very good. El cabello de la chica. Yes. Jane's hand. Students, how do you say Jane's hand in Spanish? La mano de Jane. Yes. Very good. La mano de Jane. And finally, the color, the bag's color. El color de la bolsa o la maleta. Recordemos entonces, cuando tenemos sujeto singular, en este caso, utilizamos apóstrofe S. Cuando queremos hacer oraciones con el genitivo sajón. With the saxon genitive. Right. We continue here with some exercises. Sorry, some examples. Acá ya tenemos sujetos plurales. We have plural subjects. The actors, the computers, the shoes, the notice boards. Estos sujetos ya son plurales. Aparte de ser plurales, terminan en es. Es, es, es. ¿Qué nos dice la regla? Si son plurales. Y si terminan en es, se va a utilizar solo apóstrofe. Apóstrofe, apóstrofe, apóstrofe. Yes. So, in this case, for example, number one. Coffee break. Bueno, break. Esto es un descanso. Sí, el descanso. Coffee break. Entonces, sería como el descanso para tomar café. Yes. Coffee break. Entonces, el descanso para tomar café de los actores. Yes. The computer's price. El precio de los computadores. The shoes heels. Los tacones de los zapatos. And the notice board's color. El color de. Estos son tableros en donde se pega información. Notice boards. Son tableros en donde se pone información. Por ejemplo, en el colegio que se ponían la información de, no sé, San Valentín y pegaban cositas. Yes. Kind of that. All right. So, remember. Cuando tenemos sujeto. Ay. Sujeto plural. Pero aparte de que es plural, termina en ese. We have to use apóstrofe. Remember that in English we say apóstrofe. Apóstrofe. Yes. All right. So, now we are going to do this exercise. It's very easy. Students, how do you say this shirt in Spanish? La playera de Tom. Yes. Very good. Bueno, ahí, dependiendo, pues, de la ciudad en la que estemos, playera, ramera, sí. Nosotros la conocemos como camiseta. No sé si también en sus ciudades. Camiseta. Sí. Sí. Pule el gran cual. Yes. Oh, my God. Bueno, hay muchas opciones de llamarle. So, wait. Here we have Tom's T-shirt. Tenemos entonces el ejemplo. Number zero. Yes. This is number zero. The name is Tom. So, we are going to say Tom's T-shirt. That is, la camiseta de Tom. Yes. So, now, according to this example, we are going to continue with number one. Number one. This is car. Car. So, we are going to make a sentence. Vamos a decir la camiseta de car. ¿Cómo nos quedaría esa oración? Very good, Jessica. Cars. T-shirt. Car. Ay. Apostrofe S. T-shirt. Ay. Cars. T-shirt. Very good, John. We continue. I'm going to put it smaller. Voy a ponerlo un poquito más pequeño para que alcancemos altos. Question number two. Number two. ¿Cómo nos quedaría la oración? Number two. We have the name Jane. Yes. Jane. Jane. Vamos a decir la camiseta de Jane. Very good, Jessica. So, we say James T-shirt. James T-shirt. Number three. Number three. Sara. ¿Cómo nos quedaría la oración? Sara. 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 Very good. Very good, Jessica. And lady. Sara. Apóstrofe S. Y. T-shirt. Number four. Number four. Number four. ¿Cómo nos quedaría number four? Vamos a decir la camiseta de Sam. Very good. Very good, lady. Sam. T-shirt. T-shirt. Sam apóstrofe S. T-shirt. And finally, number five. ¿Cómo nos quedaría? Number five. Mary. T-shirt. Un apóstrofín. Yes. Mary. Apóstrofe S. T-shirt. T-shirt. Okay. We continue. Here we are going to make a sentence. What is the possessive sentence? Look. We are going to analyze the image. Vamos a analizar la imagen. Y vamos a hacer una oración utilizando el genitivo sajón. Okay. We are going to make a sentence using the Saxon genitive. Vamos a ver quién da con la oración. Look at the arrow. Vamos a mirar la flecha. Yes. The arrow. Bart. Bart. Family. Yes. La familia de Bart. Very good. Lady Anne, Jessica. So, the sentence would be Bart's family. Yes. La familia de Bart. Bart's family. All right. We continue. So, here we have a couple of exercises online. I'm going to share the screen. Students, are you seeing the web page? Yes? Yes. Okay. So, this is a question for, well, let's begin with Lady. Yes? This is a question for you. What is the correct option? A. 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 Lola and Fred stop. Stop. Sí. Tops. Very good. Yes. Lola and Fred. Fred stop. So, pay attention. Acá tenemos dos personajes, ¿sí? Tenemos dos sujetos. La regla que me dice, si vamos a utilizar posesivo, sajón, debemos ponerlo en el segundo personaje. ¿Sí? O, chicos, la C también puede ser posible. La C también puede ser posible. ¿Por qué? Yo puedo decir Lola's and Fred's. Ahí. Fred's. Top. ¿Sí? Esta yo creo que no la van a encontrar mucho. Se va a encontrar más fácil esta estructura. ¿En dónde? Ponemos el genitivo sajón en el segundo personaje. ¿Sí? Pero hay que aclarar y ser conscientes de que esta estructura también la podemos encontrar. ¿Ok? So, that is good. ¿Sí? Cuando vayamos a poner un solo genitivo sajón, lo ponemos en el segundo personaje. En el caso de la B, sí ya no es posible. Porque acá pusieron un solo genitivo sajón, pero en el primer personaje. Si vamos a utilizar uno solo, tiene que ser en el segundo personaje. ¿Ok? So, we continue. Question number two. This is a question for Jessica. ¿Sí? C. C. Frets. Top. Very good. Question number three. This is a question for Estefan. Question number three. The gears stop. Very good. Question number four. Question for John. Chicos, tenemos microphone. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Hey. Yes. Sara stop. Yes. Very good. Yes. Question number five. This is a question for Jenny. Question number five. Jenny, are you there? Activaste el micrófono, pero no te estoy escuchando. No sé si estés hablando en este momento. B, ok. B, very good. All right. We continue with this second exercise. I'm going to share the screen. So, wait a second. Students, are you seeing the other web page? Yes. Estamos viendo la otra página web? Yes, teacher. Okay. Thank you. So, we continue here. This is a question for Lady. The woman es el personaje. Hat es el objeto. Hat significa sombrero. Vamos a decir el sombrero de la mujer. Yes. Yes. The woman. Okay. So, woman apostrophe. Apostrophe. Is. Apostrophe S. Very good. The woman apostrophe S hat. We continue. Question number two. This is a question for Jessica. Jessie, do you have microphone? Yes. Yes. The nurse. The nurse. The nurse. The nurse. Apostrophe. Apostrophe S. Very good. Yes. The nurse. Apostrophe S hat. The nurse's hat. Very good. We continue here. This is a question for Estefa. Do you have microphone, Estefa? The doctor's apostrophe S hat. Apostrophe. Sí. Apostrophe S. Yes. Doctors. The doctor, apostrophe S hat. Very good. We continue here. Pay attention. Doctors. That is plural. This is a question for. Ay, se me fue John por acá. This is a question for Jenny. Tienes el micrófono prendido, pero no, no te escuchamos. I'm not listening to you. No. So, if you can answer here in the chat. Yes. No problem. Doctors. So, doctors. Apostrophe S hat. Yes. Recordemos, cuando tenemos un sujeto plural, y aparte de que es plural, que termine en S, solo vamos a utilizar apostrophe. Yes. Very good, Johnny. So, the doctor's hat, el sombrero de los doctores. Yes. We continue here. The nurse says, this is a question for lady. Nurses. The nurse says, apostrophe, hat. Very good. The nurse says, apostrophe, hat. Nurses, enfermeras. Sí. Recordemos, enfermeras. Yes. Okay, we are going to check. Very good. All of them correct. We are going to continue with the third exercise. Okay. Are you seeing the webpage? Estamos viendo la página web? Yes. Yes, teacher. Okay. Okay. So, we continue. This is a question for Estefan. Look. Harry, bed. Come on. Harry, apostrophe, hat. Apostrophe S. It's the hip. Yes. So, Harry, apostrophe S, bed. Harry's bed. La cama de Harry. Yes. Okay. Very good. Question number two. This is a question for Jessica. Run, apostrophe, table. Apostrophe S, table. Yes. Very good. Run, apostrophe S, table. La mesa de Ron. Sí. Este es un nombre propio. Este es un nombre propio. Hermione. Estos son los personajes de Harry Potter. Yes. These are the characters of Harry Potter. This is a question for Jenny. ¿Cómo nos quedaría esta oración? Mirror. Students, how do you say mirror in Spanish? Espejo. Espejo. Very good. Vamos a decir entonces el espejo de Hermione. ¿Cómo nos quedaría la oración? This is a question for Jenny. Hermione's mirror. Very good. La oración nos quedaría entonces. Hermione, apostrophe S, mirror. Yes. We continue here. This is a question for Lady. Dumbledore. Dumbledore, apostrophe S, lamp. Very good. Dumbledore, apostrophe S, lamp. Dumbledore's lamp. Yes. Very good. And here, this is a question for Stéphane. It's not, apostrophe S, wardrobe. Apostrophe S? Sí. Okay, yes. Snape, apostrophe S, wardrobe. Students, how do you say wardrobe in Spanish? No teacher. No idea? It's this. Look. This is a wardrobe. Es un closet de ropa? De guardar de ropa? Kind of that. Como una especie de armario. Yes. Ah, okay. All right. Very good. We are going to check. All of them correct. Yes. These are the characters of Harry Potter. Yes. Do you like Harry Potter movies? Yes or no? And no. No, you don't like them. All right. Ah, yes. Tell me. All right, wait a second. It's all here. Bueno, las películas de Harry Potter es como mi medio y medio. La mitad de las personas en desgusto, la otra mitad no. Wait. It's not here. Okay, students, are you seeing the other web page? Yes? Okay. So, look. Tom Shoes. ¿Cómo nos quedaría la oración? Vamos a decir los zapatos de Tom. Tom's apostrophe, o bueno, Jenny tenía que responder. No, no problem. No problem. Yes. Those are correct. Tom's apostrophe is shoes. Very good. Tom apostrophe is shoes. We continue here. Tom and Sam. Tom and Sam. ¿Cómo nos quedaría la oración? Vamos a decir los zapatos de Tom y Sam. Tom and Sam apostrophe is shoes. Very good. Yes. Tom and Sam apostrophe is shoes. This one. Andrés Boots. ¿Cómo nos quedaría esta oración? Andrés Boots. Las botas de Andrés. 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 ¿No diría? Andrés apostrophe boots. OK. Yes. In fact, that is correct. Yes. De hecho, en esta pregunta hay dos opciones. ¿Sí? Recordemos. Bueno, acá podemos poner la normal. Andrés apostrophe es boots. Solo que hay una regla que nos decía que los nombres propios, nombres propios que terminaran en S tenían la oportunidad de elegir. Sí, utilizar solo apóstrofe o de utilizar apóstrofe S. ¿Sí? Andrés boots or I can erase this. Andrés boots. ¿Sí? La puedo utilizar, puedo utilizar la S o la puedo omitir. Acá tenemos las dos opciones. Esto, pues, ya depende de cada persona que lo va a utilizar. Yes. In this case, both are correct. La página, yo creo que solo nos va a aceptar esta opción porque ya está configurada para una sola respuesta. Pero recuerden que las dos opciones son correctas. Yes. All right. We continue here. Clar. Flippers. Flippers are this. How do you say flippers? In Spanish. No, ¿verdad? No sé cómo le llaman, ¿eh? Con lo que nadan, ¿no? ¿Aleta? ¿Tipo aleta? Aletas. Yes. Aletas. Flippers. Ah, ok. Aletas. Vamos a decir las aletas de Clar. Clar. Apóstrofe es flippers. Yes. Very good. Clar. Apóstrofe es flippers. And, finally, slippers. So, we are going to say las... Estas son como baleticas, ¿sí? Para el ballet de Rose. ¿Cómo nos quedaría la oración? ¿Cómo nos quedaría la oración? Rosas. Slippers. We are going to check all of them correct. All right. Very good, students. So, now... Wait a second. We have the last exercise over here. Which is about choosing the best option, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos viendo la página web? We have five questions. ¿Sí? No. Ok. So, question number one. This is a question for Estefa. The toys of the boys. Esta oración puede ser reemplazado por un genitivo. ¿Cuál es la oración correcta? ¿Ey? ¿Ey? The boys' toys. Very good. Recordemos. Nosotros utilizamos genitivo sajón precisamente para dejar de utilizar estas estructuras. The toys of the boys. Los juguetes de los niños. Esta estructura realmente es muy larga. La idea es que vayamos puliendo un poco más el idioma. Entonces, para esto utilizamos genitivo sajón, ¿sí? Que es para hacer las oraciones un poco más compactas. Por lo tanto, los juguetes de los niños, vamos a decir, the boys' toys. Entonces, como el personaje es plural y aparte de que es plural termina en S, yo utilizo solo apóstrofe. Ok. We continue. Question number two. This is a question for Jenny. Yes, question for Jenny. No, tú activas el micrófono, pero no te escucho. No sé qué habrá pasado con tu micrófono. No problem. You can answer here on the chat. B. Tom and Pippa's dog. Very good. Question number three. This is a question for Lady. Question number three. I. A. A. Carol's pencil. Yes. Correct. Carol's pencil. El lápiz de Carol. Question number four. This is a question for Estefan. B. B. My father's computer. Yes. Correct. And finally, question number five. This is a question for Jenny. All right. C. C. Pulse guitar. Yes. Correct. All right. Very good. So now we are going to make a little review of this topic, which is about jobs. Yes. Wait a second. I'm going to share over here. Remember. Jobs. Yes. That is. Trabajos u ocupaciones. Right. So, students, what is this in English? What is this? Do you remember? I'm going to help you. There is a vet. Yes. Veterinarian. Veterinarian or the abbreviation vet. What is this profession? What is this profession? What is this profession? Similar to Spanish? Photographer. Yes. What is this profession? Chef. Yes. That is a chef. What is this profession? Mechanic. Yes. Mechanic. And this profession? Pines. Yes. So, that would be painter. Yes. Painter. Mala la pregunta. Es como mia. Bread. Photographer. Chef. Mechanic. Painter. Yes. And here. What is this profession? Teacher. Yes. Teacher. We have here bus driver. Bus driver. This one. Doctor. This one. Taxi driver. This one. Farmer. Yes. Granjero o agricultor. Farmer. We continue. We continue here. Hair dresser. Hair dresser. Here. Actor. Here. Doctor. Here. Policeman. And the last one. What is this profession? Profession. Do you remember? That could be singer. Yes. Maybe singer. Right? Okay. So, this is a game. Este es un juego de memoria. Yes. Vamos a recordar el lugar donde está cada profesión. I'm going to give you ten seconds. Okay? Ten seconds to remember. Les voy a dar diez segunditos para que recuerden el lugar donde está cada profesión. This is a memory game. Okay? Memory game. So, ten seconds. Right? Finish. So, now you are going to tell me. Me van a decir entonces la profesión que les señalen. Okay? We are going to begin with Estefa. Yes? Estefa, what is the profession here? What is the profession here? Bet. Bet. Yes. What is the profession here? Photographer. Photographer. Yes. What is the profession here? Chef. Chef. Yes. Here. Mechanic. Yes. Here. Painter. Painter. Yes. Here. Teacher. Yes. Here. Bus driver. Yes. Bus driver. Here. Doctor. Yes. Here. Taxi driver. Taxi driver. Yes. Here. Here. You don't remember. Or you don't remember the name in English. You know the name in Spanish? Granjero. Yes. Farmer. Yes. Farmer. Let me do right here. Farmer. Yes. Very good. This one. Hairdress. Hairdresser. Yes. Hairdresser. Peluquero. This one. You don't remember. You don't remember. All right. So until here. Very good. You have a very good memory. All right. We continue with lady. Yes. So let's erase this. So lady. What is the profession here? Bet. Bet. Yes. Here. Photographer. Yes. Here. Chef. Yes. Here. Mechanic. Yes. Here. Binder. Yes. Here. 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 Teacher. Yes. Here. Bus driver. Yes. Bus driver. Here. Doctor. Yes. Here. Taxi driver. Yes. Here. Farmer. Yes. Very good. Here. Hair dress. Hair dresser. Yes. Here. Actor. Very good. Here. Doctor. It's similar. It's similar to doctor. But it's another profession. Do you remember? Dentista. Dentist. Yes. Okay. Here. Policeman. Yes. And finally. Singer. Yes. Oh my God. You have a very good memory. Very, very good memory. Congratulations. All right. Students, I'm going to send you again the attendance, the attendance, yes. Where are second? Les voy a enviar de nuevo la asistencia. Por favor, la llenamos si de pronto falta alguna. Nos veríamos el día martes porque el lunes es festivo en Colombia. El lunes no tenemos clase. Nos veríamos el día martes. Okay? So, thank you very much, students. Take care. Have a nice weekend. Have a nice weekend.